¡Venida, venida, venida! Sobre todo, noto algo, Dani, de Benaventia, ese convencimiento de haber regresado, o en todo caso de jugar por primera vez en el Perú, ese convencimiento de querer sentirse cómodo en un equipo, porque si revisamos, los últimos años de Benaventia ha sido marcado por lesiones, por poca continuidad, cosa que obviamente le sirvió para no ser considerado en estos últimos años en la selección de Gareca, pero creo que ese convencimiento de querer estar en alianza, de querer empezar de cero y ganarse un nombre en el fútbol peruano, y que lo vuelvan a ver en la selección, creo que ha sido determinante. Es verdad, bueno, habló bastante Cristian Benaventia en esta conferencia de prensa que cuenta David, así que lo hemos partido en dos. En dos partes, me decía en dos partes porque ha dicho muy buenas cosas Benaventia. Vamos a ver la primera parte. Gracias por el recibimiento, la verdad que no lo esperaba, para mí es una nueva etapa, muy importante. Estoy más que feliz de estar aquí hoy, en este club tan grande y con tanta historia. Gracias al club por todo lo que ha hecho y por hacerme sentir un jugador importante desde el primer momento. Estoy contento, estoy seguro que todo va a ir muy bien, porque hay un grupo muy bueno, tanto humano como en lo deportivo. Y bueno, tenemos mucha ilusión yo personalmente de que todo vaya a salir bien, de hacer un gran año y tener a los hinchas contentos. Realmente ahora, después de la última temporada en la cual, bueno, perdón, el inicio de esta temporada en Europa que empieza en junio, mi prioridad era disfrutar, sentirme contento en un campo de fútbol y yo creo que en cuanto apareció la opción de Alianza Lima, para mí fue mi prioridad, el club lo sabe y bueno, por ahí puede haber habido otras opciones que yo creo que no es relevante, tanto en Sudamérica como en Europa, pero mi prioridad era disfrutar, sentirme como en casa. Después de estar en Egipto los últimos seis meses, quería darle un cambio totalmente a sentirme querido en un equipo y yo creo que estoy más que seguro que Alianza Lima era el equipo ideal, es el equipo ideal y no tengo ninguna duda de eso. El entrenamiento ha ido muy bien, ya tenía ganas de empezar, de tener mi primer contacto con el equipo al completo, digamos. Conozco a bastantes compañeros, el ambiente es muy bueno, hay un buen grupo, o sea que realmente ha ido todo muy bien y con el profe Bustos he tenido una comunicación de ahora, obviamente cuando se hace un fichaje es muy importante conversar con el entrenador y en ese sentido la comunicación no solo con el entrenador, sino con todo el club ha sido muy buena. O sea que realmente en cuanto a la posición me puedo adaptar a todo el frente de ataque, me gusta obviamente jugar de 10 como tú dices o de segundo delantero, que yo creo que Alianza Lima con los dos jugadores ofensivos que ha jugado por ejemplo el año pasado, me podría adaptar sin problema, pero lo importante es ayudar al equipo y sea cual sea la posición, yo creo que si ganamos, si lo hacemos bien, todo el mundo va a estar contento. Ahí está entonces las primeras palabras de Cristian Benavente ya como jugador de Alianza Lima, y creo que explicaba un poco también por qué decide venir al Perú y fichar por Alianza Lima. Sí, es verdad, por un tema de comodidad, por un tema de que le sedujo mucho venir a Alianza, porque Alianza es el campeón nacional, va a jugar fase de grupo de Copa Libertadores, no solamente es exposición acá en el Perú, sino también exposición internacional y hoy por hoy hay clubes de Sudamérica que tienen muy buen nivel y que podrían ficharle en algún momento si es que la rompe, como pasaría normalmente, pero me quedo con la última parte, ¿en qué puesto se acomodaría antes de ir con la segunda parte? ¿Cómo lo ves? ¿Segundo delantero o volante? Lo veo más como volante, como un segundo delantero, ¿por qué? Porque si nos remontamos a esa temporada que estuvo en el Charlerba, que fue la mejor en Bélgica, que fue, si no, corríjeme si me equivoco David, 2017-2018, que fue donde mejor se desarrolló Cristian Benavente, incluso en esa temporada es que es convocado por Ricardo Areca, entonces, si me preguntas, lo veo más como volante que como un segundo delantero. ¿Tú cómo lo ves? A ver, lo que pasa es que en el esquema de bustos, Benavente es un extremo, ¿no es cierto? En el esquema de bustos los extremos son defensas también, ¿no? Que es el caso de Moore, el caso de Lagos. Si juega de volante podría ir de interior en el 3-5-2, ¿no es cierto? Pero por las características, por la velocidad que puede aplicar Benavente, por lo que ha dicho también, en este esquema, si es que no lo cambia a bustos, podría ser delantero también. Podría acompañar a barcos arriba, podría desequilibrar, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Qué es lo que presenta, pero igual, él se siente cómodo en esas dos posiciones y creo que ahí es importante. Es verdad, ¿no? Vamos a ver cómo bustos adapta Cristian Benavente a Alianza Lima y cómo Benavente también se adapta al equipo blanqueazul. Habló de Paolo Guerrero. Ajá. Habló de Paolo Guerrero. Sí, porque hay una posibilidad de que llegue a Alianza Lima, lo quiere tener como compañero, pero sobre todo, más destacado fue cuando menciona que no es un escalón abajo ir a Alianza, ¿no? Porque generalmente es una pregunta muy recurrente de algún jugador... Que se hace un retroceso en su carrera. Sí, de algún jugador que ha empezado en Europa, que viene a jugar a Sudamérica, que viene a jugar al fútbol peruano, pero Benavente no lo vio así, ¿no? Lo vio más bien como una opción de crecimiento. Claro, tú lo decías por el torneo internacional, pero sobre eso y más habló Cristian Benavente en esta segunda parte. No sé quiénes son los muchos que dicen que es bajar un escalón. Respeto su opinión perfectamente, pero para mí venir al campeón de Perú y jugar Libertadores no es bajar ningún escalón, sino es un reto, más que nada. O sea, he tenido opciones en Europa, pero no igualaban la ilusión que podía sentir de venir aquí al campeón, jugar Libertadores, y sobre todo sentir en casa. O sea, que personalmente para mí no es nada de eso. La selección es un objetivo siempre, siempre lo tengo en el horizonte, pero sí es cierto que ahora me centro más en poder disfrutar, en poder sumar minutos, en poder ayudar al equipo para que sea consecuencia de eventualmente poder ir a la selección. Pero no es un objetivo real, digamos, a día de hoy para mañana. O sea, creo que necesito un proceso de adaptación y sobre todo de disfrutar y creo que si se da, será consecuencia de hacer un buen trabajo. Bueno, Pablo Guerrero, todos sabemos el tipo de jugador que es, la historia que tiene en Perú con la selección. Jugadores de ese calibre, obviamente cualquier jugador, cualquier entrenador, cualquier club los quiere. Si al final viene, no lo sé, nosotros estaremos encantados porque es un superjugador. Felicidades, que tenga un buen día, que tenga un buen día y que disfrute de su día. Si es su cumpleaños, lo más importante es felicitarle. ¡Gracias!